Agradezco que se me vea a mí como un competidor, aún sin decirlo, y como adversario a vencer en una responsabilidad tan noble y tan grande como pudiera ser gobernar el Estado. Pero no son los tiempos políticos, bien lo señalas, creo que ahorita todos los actores debiéramos de enfocarnos en nuestra responsabilidad. Yo estoy enfocado en mi responsabilidad. Trabajamos todos los días haciendo este tipo de trabajo desde muy temprano hasta que anochece. Y yo estoy enfocado en, por supuesto, que el rumbo de la ciudad siga por buen camino. Y eso lo seguiremos haciendo, lo he manifestado con toda pasión, con toda dedicación. Cuando vengan los tiempos políticos y los pronunciamientos, por supuesto, estaré dispuesto para hacerlo. En mi caso, no es el momento.